Para señalar un rasgo de mayor preocupación para la institucionalidad colombiana, representante Triana, y es que nos hemos venido nosotros en el Congreso enfrentando a una cascada de solicitudes de facultades extraordinarias por parte del Gobierno Nacional. Yo no sé si al resto del Congreso no le preocupa, pero particularmente a nosotros, o en mi caso, sí y mucho, el exceso de facultades extraordinarias por parte del Presidente Petro, por el Gobierno Nacional, por el Presidente que se formó políticamente en la oposición. Ya quisiera yo ver al opositor Petro enfrentándose a esta cascada de facultades extraordinarias que burlan al Congreso de la República. Más de 22, 24, 25 facultades extraordinarias. Yo sí le pido a este Congreso que reaccione. O si no, ¿para qué nos eligieron? Nosotros somos la barrera institucional de este Gobierno. Y así tenemos que actuar y nos tenemos que hacer respetar. Independiente del nombre del partido, esa es mi invitación a la plenaria, a la Cámara. Después de leer el proyecto de ley de reforma laboral, podemos concluir, primero, que es un proyecto que desestimula abiertamente la generación de empleos formales y de calidad, y que al aprobarse esta reforma se va a profundizar la informalidad laboral del país y se van a perder cientos de miles de empleos, en especial empleos de mujeres y de jóvenes. Dos, esta reforma satisface y los intereses del sindicalismo, que son 1.2 millones de personas sindicalizadas en Colombia, frente a 23 millones de personas activas y empleadas. Tres, nos queda claro que esta reforma hará que se pierdan miles de puestos de trabajo. Por ejemplo, las personas vinculadas a plataformas tecnológicas de entrega de mensajería van a quedar muchas por fuera. El tema es que serían más de 300 mil personas que se quedan sin trabajo. Solo la empresa rápida quedaría por fuera 50 mil personas, porque el proyecto obliga a vincular mediante contratos de trabajo a todos los repartidores. Y por último, esta reforma va a destruir el empleo formal, va a generar más pobreza y más desigualdad. Entonces, no va a resolver nada la precaria situación de los informales y del desigualdad. Poco a poco se va radicalizando el discurso petrista. Ojo, colombianos, porque por un lado, el más pendejo de toda la cuadrilla, el señor Sáenz, lo están poniendo a sopesar la idea de un golpe de Estado, un golpe como el que hizo Pedro Castillo, el mejor amigo de Gustavo Petro, proponiendo que hay que cerrar el Congreso y que hay que hacer una constituyente. Ojo, que eso lo hemos advertido muchas veces. Y por el otro lado, veo un alcamaleón mayor, al siempre coherente cuando cambia de color, porque siempre está de gobierno o siempre está con el que más le desembolsa mermelada. El senador Roy Barreras, que hoy, muy digno él, muy decente como siempre, amenazó a los colombianos de que si no se pasan las reformas como él quiere y el petrismo impone y obliga, van a quemar el país. Ojo, colombianos, si no han escuchado la amenaza, se las dejo aquí. Porque voy a decir una cosa que es clara y franca. Quienes le apuestan a hundir las reformas sociales, quizá pretendan propiciar un incendio social. Quien aspiramos sea nuestro candidato a la alcaldía de Girardot en Cundinamarca, Edison Cuellar, recibió el sábado en la noche una corona fúnebre con su nombre y restos animales en descomposición. Una grave amenaza en respuesta a las críticas constantes que Edison ha venido haciendo por la corrupción en el manejo del municipio de Girardot, un municipio que hoy sufre de la mala administración y está en manos de varias camarillas políticas que han mal usado los presupuestos de este importante municipio de Cundinamarca. Solidaridad total con Edison y con su familia, un llamado a las autoridades de policía, a la Fiscalía, a la UNP para que respalden y protejan a este importante ciudadano de Girardot, que quiere que haya un cambio, que haya una salvación para Girardot y una transformación de la política en ese municipio. No podemos seguir permitiendo que la violencia se ejerza a través de las amenazas y obviamente debemos estar alertas a la integridad física de todos los candidatos que en democracia aspiran a ejercer el poder en las próximas elecciones de octubre de 2023. ¡Gracias!